¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Darksiders, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Por cierto, en el capítulo pasado dije Darksiders 2, y no, esto es Darksiders 1, nada más que la costumbre me hace decir que es Darksiders 2, pero no, estoy equivocado. Esto es Darksiders 1, remasterizado, Warmastered, así se llama, me han metido dos, tres cositas interesantes, y ahorita estamos en una batalla contra los ángeles. Justo en eso nos quedamos en el capítulo anterior en que me robé este bonito hipógrifo, y con él estoy asesinando a muchos ángeles, que puedo cargar creo. ¡Sí, mira! ¡Fu! ¡Qué mendigo balazo! Pero prefiero dispararles así nada más. ¡Ve, ve, ve! ¿Alguien me está disparando? ¿O no sé? No sé quién sea el que me está disparando, pero tengo que estar esquivando todo lo que me lanzan. Si no, el pobre hipógrifo va a morir, y la verdad sí me da, sí me da cosa que se muera. Pobrecito, él no tiene la culpa de que yo me lo haya robado. ¡Uy! ¡Ay, carajo! ¡Oh, me quitó una! ¡Me quitó una! Tengo que poder, tengo que poder hacer algo. Ok, puedo destruirlas. Ok, eso era lo que tenía que hacer. ¿Por qué no me lo dicen? ¿Por qué no me dicen desde el principio que le tengo que disparar esas balas para poderlas evadir? Hubiera sido tan fácil, me hubieran evitado que me bajaran tanta vida, pero no. Querían hacer las cosas difíciles, ¿no? ¡Uy! ¿Lo maté? No, no lo maté. Bueno, creo que de todos modos no era importante si lo mataba o no. Así que sigamos volando. ¡Vuelale, guerra! ¡Vuelale! ¡Vuelale, guerra! ¡Vuelale! Ahora lo que se escucha muy fuerte es la música. Le bailo música lo suficiente, espero. ¡Ujule, esta cosa! ¡Esta cosa me va a matar! ¡Esta cosa me va a matar si no hago algo al respecto! ¡Uy! ¡Ay, no me pasó nada! ¡No me pasó nada! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡A ver, a ver, a dispararle esa cosa! ¡A dispararle eso, dispararle eso! ¡Híjole, no! ¡Ya morí! ¡Ya morí, ya morí! ¡Ya morí! ¿Sí? ¡Sí? ¡Ya morí! ¡A ver, esta vez no! ¡Esta vez no se les va a hacer! Pero, ¿cómo le hago para dispararle esas cosas? Se supone que sí les disparé y no se destruyeron. ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso! Bien, bien, no sé ni cómo logré hacer eso, pero lo logré y creo que es lo que importa, ¿no? Que a fin de cuentas sobreviví. ¡A fin de cuentas! ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien! Ahora solamente hay que deshacernos de este mono. Y todo quedará listo. Bien, bien. Faltó una. No sé dónde quedó, pero creo que no me da. Creo que no me da. Eso es bueno. A las arpías estas también me deshago de ellas. Me dan vida. Llegaron muy tarde, por cierto. Si me iban a dar vida. Llegaron demasiado tarde. Pudieron haber llegado antes para salvarme, pero no. Crean que muriera en este capítulo. Pues, felicidades, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! Primero hay que deshacernos de ese angelito que dispara. Estos que se avientan kawasaki's. No me importan tanto. ¡Uy! Bueno, por lo menos el hipogrifo sigue entero. No le falta ningún ala. No le falta una ala. No le faltan patas. No le falta la cola. ¡Sigue intacto! Cumplí mi trabajo de cuidador de animales. No me sentiré mal acerca de esto. ¡Uy! Hay un gigante ahí. Y ese gigante es amigo, ¿no? Sí, se supone que ese gigante es amigo. Soy amigo de los gigantes. Ellos no me hacen nada a mí. Esas cochinaditas, no sé para qué las tengo que matar. Pero tengo que matarlas. ¿Puedo destruir piedras? Mira, esas cosas. No sé. Cuando... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso que va ahí? No me digas que es Samael. No, no, no parece. No parece que sea Samael. No creo que sea él. Pero... Bueno. Qué bueno que no se puso agresivo, ¿no? Qué bueno. Esa es la parte buena de la historia. Que no se puso violento. Y solamente me tengo que deshacer de estas mendigas arpías. ¡Ah! Que como están molestando. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la última. La última. La última. Ahora sí. Ya. ¿Puedo volar tranquilo? Bueno, hay que destruir más de estas cochinadas. Esta es una de esas oleadas. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? Están saliendo cosas de la lava que me tratan de matar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me atienen, por favor. No me atienen. Ya ni siquiera veo dónde está la mira. Ahí vas. Ahí vas. Uno menos. Uno menos. Híjole. Este sí me dio. No sé quién fue el infeliz que me dio. Espero haberlo matado. Creo que sí. Muerto. Bien. ¿Cuántos más se arriman? ¿Tú? Bueno. ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¡Uy! Ahí va. ¿Ese es Samael? Casi estoy seguro de que ese de ahí es Samael. Casi estoy seguro. No te vayas a regresar, mono, eh. No, sí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No, no es Samael. Definitivamente no es Samael. Y me metió un tremendo... ¿Qué estás haciendo? Pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo hago para evadir eso? No tengo ni la más mínima idea, pero bueno. Oh, mira. Y le marco tres puntos al mismo tiempo. Y le doy. Bien. La cabeza es uno de ellos. La cabeza es un punto importante al que debo dispararle. Ahí vas. Eso. Eso. ¿Cuántos más necesita para morirse? ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo me gusta cuando los puedo matar sin que ellos me maten a mí? ¿Cómo me gusta? Esas cosas que ni siquiera me hacen daño, pero... Por alguna razón me marcan que los mate. No me dan nada siquiera. Oh, no. Sí me dan. Sí me dan puntos. Llevo dos mil quinientas cuarenta y seis almas moneda. Y ya con eso me alcanza para la guadaña. No, creo que la otra guadaña costaba cinco mil almas. Todavía me falta mucho que ahorrar. Tengo mucho que ahorrar todavía. Si quiero comprarme... Oh, no puedo creerlo. Más de estas cosas. Es que no se aburren ustedes. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Creo que el día de hoy se convirtió en una misión aérea por completo. Una misión completamente aérea. Aquí no hay cosas escondidas, ni cómo agarrar cofres, ni nada de eso. Porque, pues, voy volando. Así que no me queda más que matar esta cosa. ¿Por qué no le puedo atinar a este? Ahí está. Los de arriba. Muerto. Muerto. Cargamos. Marcamos a todos. ¡Eso! Uy, así está más fácil. Así está más fácil. Creo que así lo haré. Sí. Así es como lo voy a estar haciendo. Mira, 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 mira. Marco a este. Marco a ese otro. A ese otro. Le lanzo el cañón a los tres. Lo persigue. ¿No les di? ¿De veras? Bueno. Parece que ahorita no andan agresivos. Oh, sí los maté. Los alcancé a matar. Uy, allí veo algo grande. Algo grande y monstruoso que va volando directo hacia mí. Uf. Esto podría ponerse muy complicado. ¡Ay, carajo! No, 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 no. Bájate de guerra. Bien. Bien. Bueno. Ya nos deshicimos de la... Del hipogrifo. Ahora todo depende de mí, mi espada y mi guadaña. Tengo un mal presentimiento acerca de ese monstruo, ¿eh? Creo que ese monstruo de ahí es la mamá. Tiamat, supongo. Murciélago. Parece que hoy no esperaba visita. Sí. Tiamat. Esa que nos salió al encuentro y que se comió a mi pobrecito hipogrifo es Tiamat. La que nos mencionaron hace dos capítulos, creo que es la mamá de los murciélagos. ¿Qué es esto? ¿La reina escorpión o... La reina escorpión, no. La reina murciélago, la mamá murciélago. No sé qué carajo sea. Vamos a reventárnoslos con salto. Salto. Bien. Uno menos. El otro también. Lo pesco de la pura cabeza. Y al otro no lo alcanzo. Ni modo. Ni modo. Cuando no lo alcanzo, pues no hay nada que hacer. No. Eso no sirve aquí. Eso no sirve aquí, guerra. Por favor. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Muerto? Oh, que la fregada. ¡Muérete ya, cosa! Eso. Se acabó. Será el último, ¿no? ¿Me va a dar vida? Sí me dio vida, pero no la suficiente. Me hubiera gustado que me retacara toda la vida completa. ¿Qué es eso? Veo unas lucecitas allá, pero creo que todavía no tengo la herramienta para poder ir a ese sitio. Esto debería poder derretirlo. Es como hielo. No sé para qué sea esto. No se puede destruir. No. Ni para qué seguirle pegando. Eso no se va a destruir. Esta vida ahorita no la ocupo. Así que no la voy a agarrar. Estoy casi a tope. No me queda más que entrar con la reina de los murciélagos. Pero voy a buscar. Voy a seguir explorando porque seguramente habrá algo por acá. ¡Bullgrim! ¡Oh, claro! ¡Oh, yeah! ¡Bullgrim! Está de vuelta a la fiesta. Un placer negociar contigo, Bullgrim. Me acabo de comprar dos combos. Tuve que gastar almas porque definitivamente aún no me alcanza para la cegadora. Seguiremos ahorrando para eso. Pero vean. Ahorita por lo pronto me compré esto. Pausa y... ¡Oh! Da un ataque giratorio. Y también lo puedo dar simplemente con voltear hacia el lado contrario y golpear inmediatamente. Me sirven. Me van a servir para cuando me rodean muchos enemigos. No puedo estar dependiendo de la guadaña para siempre. ¡No, no, no! Tengo que utilizar el arma nativa de guerra, que es la espada. Él es un maestro de la espada. ¿Por qué negarle el placer de matar con ella? ¿Aquí? ¿Y aquí qué? ¡Oh, una méndiga espadota! ¡Oh, una méndiga espadota! ¿Qué? Una espada elaborada de cristal idéntica a las que sostienen las que no sé qué carambas. Bueno. Me respetan mis combos, ¿no? Ok. Bueno, hablando de espadas, me acaban de dar una. Ah, que se ve bastante buena. Se ve muy buena. Pero lo que se me hace sospechoso es que es del mismo color que los cristales que estaban en la parte de afuera. Así que podría ser tal vez para romper esos cristales. Me parece, me parece. Pero no sé, no lo averiguaré hasta que... ¿Otra espada? Esta es otra espada. Esta es otra. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Yo la quiero! Ah, creo que ya entiendo. Miren, aquí hay una que tiene una espada. Aquí hay otra que no tiene. Y está como pidiendo, ¿no? Suplicándome. Guerra, por favor, dámelo. Dámelo todo lo que tienes. Yo te lo doy, mamacita. No te preocupes. Le pongo la espada en sus manitas. ¡Eso! ¡Tómala! ¡Bien! ¡Bien! De eso se trataba. O sea, yo pensé que me iba a quedar con la espada, pero no. Viví engañado. Yo dije, una espada roja y una blanca. ¡Válgame! Sería épico tener las dos, pero no. No, no, no. No se puede tener todo en la vida. Eso simplemente era para abrir esto. Y ahí está la mamá. ¡Ahí está la mamá! Y no está de buen humor. Y se está peleando todavía contra el hipogrifo. Pero presiento que el hipogrifo ya no va a durar demasiado, ¿eh? No va a durar demasiado a menos que yo le vaya a ayudar. ¿Seré tan buena gente como para irle a ayudar al hipogrifo? No, pues ya se fueron. No, pues ya se fueron. Yo apenas venía a ayudarle al hipogrifo, pero ya se largó. Vean, acabo de descubrir el combo que me dieron total. Vean. Doy un espadazo. Hago una pausa y hace esto. Es un combo completamente diferente que le hace daño a todos los enemigos que te están rodeando. ¿Se dan cuenta? Me va a servir mucho. Definitivamente es una buena compra la que hice el día de hoy. Justo cuando me pare aquí, sí. ¡Sí! Ya sabía que cuando me parara aquí algo extraño iba a suceder. ¿Qué es eso? Pareciera que hay algo enredado entre esas lianas. Que más que lianas parecen la lengua de un monstruo extraño. A ti te voy a dar una espada, amiga. Espérame. Ya sé que necesitas una espada. ¡Ah, carajo! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Un hijo de la pelona! ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron? Bueno, no pasa nada. ¿Me los reviento? No, no, no. No hay problemas. Es vida para mí. ¡Vida para mí! Bien, ¿se acabó? ¿Ese era el último? Ya, era todo, ¿no? Vean, hay como un órgano en esta tierra. Bueno, hay que traerle una espada a ella. Eso me queda claro. Que antes que todo le tengo que traer una espada. Esta ya tiene su espada. Entonces, ya puedo ir por allí. Lo que me parece muy raro es eso de allá arriba. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿De dónde carajo sales? ¿De dónde carajo sale esta cosa? Ahí hay... ¡Oh! Ya los veo. Están colgados en el techo. No me había dado cuenta de eso. Bueno, vamos a hacerlos que bajen. Que baje este también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya que está aquí, hay que echárnoslos de una vez. Bien, creo que este ya era el último, ¿no? Si no estoy equivocado, este ya era el último. Ahora solo me falta bajar esa cosa que me señaló hace rato. Pero supongo que para eso voy a tener que entrar por esta puerta de la derecha. Porque esta sí... Esta angelita sí tiene espada. Entonces, vamos hacia acá. Y supongo que acá tendré que conseguir otra espada para abrir la otra puerta. ¡Eh! ¡Otro ángel! ¿Por qué tantas esculturas de ángeles? ¡Vas! ¡Es hora de estrenar mi combo nuevo! ¡Nuevecito de paquete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué tremendos guamazos! No, ese no es... Ese no es... Es así. ¡Bien! Este me lo reviento. ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Otro menos! A ti te voy a reventar a guadañazos, mono. Nada más porque sí. Porque te andas cubriendo. ¡Y no debes estar haciendo eso! ¿Quién te dijo que te podías cubrir, eh? ¿Quién te dio permiso? Yo soy la guerra. Por si no lo sabes, yo soy la guerra. Si yo no te permito que te cubras, no debes hacerlo. Es una falta de respeto ante mi presencia, ¿sabes? Una falta de respeto ante mi presencia. ¡Listo! ¡Eh! ¡Listo! ¡Bien! ¡Reventados con todas las tripas de fuera! Justo como a mí me gustan. ¡Uy! ¡Siguen saliendo más! Estos nunca aprenden la lección, ¿verdad? Estos tipos nunca aprenden la lección. Tendré que ponerme un poco más agresivo con ellos. A ver si ya se portan bien. Primero el murciélago que me ataca desde el aire. Y eso es injusto. O sea, está bien que soy la guerra. Pero tampoco es para que me echen montón. No, 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 no. Eso es injusto. Aún en la guerra hay reglas. No, de hecho no. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Así que... ¡Eh! Pues vamos a darle como se pueda. Como se pueda. Hay que reventárselos. ¡Eso! Y tú, ¡adiós! ¡Bien! Reventado otro de las tripas. ¿A ti no te puedo reventar? No, pero ahora sí. ¡Listo! Ese era el último. Díganme que ese era el último. Ya me van a abrir las puertas. Creo que esto lo tengo que reventar a guamazos. Bueno, eso ya se abrió. Ahí... ¿Aquí no pueden pasar? Esto debería poderlo abrir, ¿no? No. Esto definitivamente no lo puedo abrir. De acá es de donde vengo. Entonces tengo que seguir por este... Por este lado de acá. Bien. Necesito una llave para poder abrir esa puerta. Segunda pista. Necesito una espada. Y necesito una llave. Brote explosivo. Toma y lanza esta bomba. Sí. Sí. Toma y lanza esta bomba. Con eso me es más que suficiente. Esa información para mí es más que suficiente. ¿Listo? Explota. Bien. Bien. Aquí hay vida. ¿La ocupo? No. No la ocupo. La voy a dejar ahí. Por si en algún momento... Si la necesito. No. La vente antes de que me reventara en la mano. A ver. ¡No, no, 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 no! ¿Que él no camina por la pared como su hermano? Me la voy a rifar. A ver si llego. ¡Uno, dos! Bien. Sí, sí llegué. Nada más era cosa de planear. Bueno, lo que le falta a muerte... Lo que le falta a guerra lo compensa con otras habilidades. Por ejemplo, muerte no podía planear utilizando esas alitas. Así que... ¡Ah, aquí está la llave! ¡Bien! Ya tenemos la llave. ¿Sí es? Por favor, dime. ¿Furia? Restablece... ¡No, esto no es la llave! Yo quería la llave. ¿Por qué carambas? Bueno, seguiremos buscando. No me queda de otra. Abrimos esta puerta. ¡Hola! Ya llegó su peor pesadilla. ¿Quiénes son los primeros que van a atreverse a enfrentarse a mí? ¿Me señaló acaso esta estatua? Siento yo que me señaló esta estatua. Así que... Hay que empujarla. Bueno, se la partimos. No sé de quién era la estatua. Espero que no me la cobren. Pero ya. Quedó abierto esa parte. Aquí voy a necesitar una bombita. Oh, aquí sí está la llave, ¿verdad? Aquí sí está la llave, ¿verdad? ¿Llave? No, es un mapa. ¿Por qué carajo? Yo quería la llave. Pulsa para ver las zonas del mapa. Ok. Así veo las zonas del mapa. Supongo que... Debería señalarme por lo menos dónde está la llave. No tengo ni la más mínima idea. Aquí hay otra puerta que puedo abrir. Allá veo otro cofre. ¿Lo ven? Está justo de aquel lado. Debería ir para allá también. Y entrar por esta puerta también podría ser una buena idea. Esta puerta me lleva a este sitio donde tenemos almas. Almas y almas. Dame, dame, dame. Dame, dame. Bien. Y ahora esto se ve muy baboso. Se ve muy asqueroso. Guácala de pollo. Vamos a rentarnos a esta cosa. Y a esta cosa. Bien. ¿Qué será esa cosa? Esto es como un parásito. Lo único que sé es que lo que tiene envuelto es importante. Pero necesito esa bomba. Necesito la bomba que está de aquel lado. Así que de nada me sirve haber venido hacia acá. Simplemente creo que hice un camino. O era más bien para el cofre. Bueno, ya tengo el cofre por lo menos. Ahora lo que me queda por hacer es bajar aquí. Y luego aquí. Por algo se hizo este agujero. No. No. Mala idea pararse aquí porque se puede romper. Y puede que me la parta. Bueno, no me la parto, pero sí me ando quemando en la lava. Soy la guerra, pero no soy inmune a la lava, desgraciadamente. Vuelo. Vuelo. Y sí llego. Sí llego. Sí llego. Sí llego. Bien. Espadazo. 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 Muere. 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 Ya de una vez por todas, mono. Pues cuánto aguantas. Así. Así. Bien. Este lo reventamos. Me da un poquito de ira. De hecho, la ira ahorita no la necesito. Así que creo que es un desperdicio hacer eso. Prefiero que me den más alma moneda que alma de ira. Para acá. Para acá. Bien. Veo algo flotando de aquel lado. Creo que es una de esas reliquias que Bulgrin me pide. Así que no estaría de más. Bien. La tengo. ¡La tengo! Artefacto soldado. Estas antiguas insignias fueron entregadas a las legiones infernales como trofeos por las matanzas del fin de los días. Lléveselas. Lléveselas. Lléveselas a Bulgrin. Bien. Pues se las llevamos ahorita. Supongo que me va a dar un montón de dinero por haberle conseguido una de estas cosas, ¿no? ¡Uy! Se me fue. Ni modo. Espero que se muera. Sí. Sí se murió en la lava. Y me dieron las almas a mí. ¡Qué bueno! Me gusta que no haya desperdicio. ¡Vamos! ¡Vuelale! ¡Eso! Con cuánto estilo cae guerra, ¿eh? Chéquense. Cae con todo el estilo de magneto de los X-Men. Si se dan cuenta. ¡Ugh! ¡Ugh! Ya les llegó su peor pesadilla. Abrimos esto. Hay más gente aquí esperándome. ¡A volar! ¡Por favor, señores! A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más le llega? ¡A volar! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, papacito! ¡Te vas a poner violento! Bueno. Si así es como quieres pelear el día de hoy. ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Ah, que la fregada! ¡Oh! ¿Pero qué es? A ver. ¿Ustedes qué se están pensando, eh? ¿Ustedes qué se están pensando? ¡Eso! Uno menos. Así. Bien. No me estaba saliendo el combo, pero... Ya. Ya agarré el ritmo otra vez. ¡Eso! ¡Eso! Bien. Destruido. Y aquí está la llave. Por favor. Dime que esta sí es la llave. Chonguitos. Hago chonguitos. Hago chonguitos. ¡Sí! Esta es la llave. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¿Esto me da mala espina? Lo que hay de aquel lado me da mala espina, más bien. Esto no lo puedo abrir. ¡Qué bueno! Porque lo que está de aquel lado seguramente no es nada bonito. Ahora tengo que venir de este lado, tal vez. Pero... ¿Cómo abro esta puerta? Pues allá ya no hay nada que hacer. Traté de abrir alguna de las dos puertas, pero no se puede. Así que no queda más que venir a este sitio donde está el angelito encuerado. Bueno, no está encuerada. Nada más se le sale una chichi y ya. Eso es todo. No se le puede decir encuerado a eso. No, 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 no. Nada más se está enseñando una chichi y ya es todo. Ahí... No hay por qué ser exagerados. No, no, no. Si ella quiere enseñar una chichi, ¿quién soy yo para juzgarla? Así quiso posar. ¡Ey! Tranquilo, ¿eh? Sería como decir que por qué la Monalisa estaba sonriendo. Déjenla que sonría bola de amargados. ¿Qué forma es esa de querer descifrar el por qué estaba sonriendo la Monalisa? Déjenla que sonríe bola de amargados y ya. Quería sonreír. Eso es todo. A ver, abrimos esto. Abrimos esto. Bien, de una patada. Uy, no tardo en encontrarme a la mamá murciélago, ¿eh? A la reina murciélago. ¡Ay! No puedes creerlo. ¡Ah! Me caí. No brinqué en el momento justo y me quitaron vida, ¿eh? Me quitaron vida valiosísima. Un cofre de vida, algo, por favor. Gracias, ¿no? Ah, o sí. Oh, sí. Ahí hay uno. Y a la izquierda hay uno de almitas. Y ahí está la espada. Ahí está la espada que necesitaba, pero sí. Ya decía yo que no me iba a salir gratis esa espada. Ya sabía que no iba a salir gratis, ¿no? Era lógico que no iba a ser gratis la espada. Era muy lógico. ¡Ande! ¡Uh, carajo! Me dio dos golpes. Me dio dos golpes el muy desgraciado. ¡Oh, pero! ¿Pero qué le está pasando a este mono? ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh, pero por qué no le pude dar el otro! Estoy a punto de morirme, ¿eh? Si no hago algo pronto... ¡Me va a reventar! ¡Ay, carajo! ¡Claro! Ya sabía. Tengo que ver cómo bloquearle los dos ataques, porque solamente le puedo bloquear uno e inmediatamente hace el contraataque mi mono. Y este, como ataca dos veces seguidas, entonces creo que lo primordial sería esquivarle uno. A ver, voy a seguirlo intentando. Me tiene que salir ese contraataque. ¿Cómo carajos no? Esquivo. Me voy. ¡Ah, caramba! ¿No? No, no se puede. Entonces no me queda más que largarme. Me voy. Y el otro... Bueno, creo que funciona mejor así, ¿eh? Creo que me funciona mejor así. Bien. Bien. Vamos a darle el combo máximo que acabo de obtener. ¡Eso! Combo máximo. Combo máximo. ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se murió! Por favor, díganme que ese era el único que había. Sí, era el único. Sacamos las almas. ¿Se abrió? Sí, ya. Esto era todo. Espero que no me salga otro de sorpresa cuando... Cuando agarre la espada... Debí agarrar la vida desde un comienzo. No sé por qué pelé con él con tan poquita vida. Debí haberme venido inmediatamente a agarrar el cofre. Y problema solucionado. Ya traigo la espada. Ya no hay nada en los alrededores. Así que vamos a regresar hacia allá. ¡Ya vine, señor angelita! ¡Tenga su espada! Agárrela con sus dos manitas. Ahí. Agárrela. ¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ya se abrió la puerta. Y del otro lado, ¿quién estará? ¿Estará la mamá? No lo sabré hasta que no la abra. ¡Ay, carajo! ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! Siguen peleándose el hipogrifo y... Y la mamá murciélago. Aquí hay otra espada. ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué carajos es esto? No puedo... No voy a poder agarrar la espada si está esa cosa ahí. No, en cuanto trate de agarrar la espada, esa... Esa mano va a tratar de agarrar... ¡Oh, con esto! ¡Con esto! A ver, si se lo aviento, ¿se muere? ¡Se muere, ¿no? ¡Bien! ¡Se descompuso! Lo acabo de descomponer. Agarramos la espada y nos largamos de aquí. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Y tenía que salir uno de los de hielo? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que salir uno de los de hielo, caray? ¿Por qué? Bueno, me reviento a este. ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, eh! ¡Aguas! ¡No me hagas enojar! ¡No te conviene! ¡No te conviene hacerme enojar, mono! Bien, me reviento a este. Agarramos ira. ¡Perfecto! ¡Aguas! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su...! ¡Eh! ¡Ay, no le di! ¿De veras desperdicié el ataque en eso? ¡Lo agarro! ¡Bien! No me va a dar suficiente ira como para pelear contra esta cosa. ¡Lárgate! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, guerra! ¿Se acabó? ¡Se acabó! Partido a la mitad. Listo. A ver. ¡A ver! ¡Traigan a otro! ¡Traigan a otro si se atreven! ¿No? Ese era el único. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! No puede contra mí. Ahora. ¿A qué procede? Traigo la espada esta. ¿Tengo que venir hacia acá? No, esto está sellado. Por aquí no voy a poder pasar ni... Para... ¡Ah! Es aquí. Pongo la espada aquí. Agárrela, por favor, madame. Por favor, madame. Gracias. Se abre la siguiente puerta. La siguiente puerta que es... ¿Qué? ¿Cuál fue la puerta que se abrió? Esta, ¿no? Sí. Pues esta. Pasamos por acá. Mamá murciélago, ¿dónde estás? Mamá. Mamá murciélago. Hola. Mamá murciélago. No, pues no está. Así que voy a subir por aquí. ¡Eso! ¡Eso! Subimos por acá. Y creo que vi una reliquia. Sí. La vi justo ahí. Justo allí vi la reliquia. Así que vamos a volar hacia... ¡Allá! ¡Sí la alcancé! ¡Sí la alcancé! ¡Artefacto de campeón! ¡Uh! ¡Qué bien! Ya tengo dos artefactos. Que... Bulgrim se supone que me tiene que recompensar por ellos. Así que en cuanto pueda, se los voy a tener que llevar. ¡Ehm! ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Y yo qué carambas voy a hacer aquí? ¡Ah! Es que es por acá. ¡Ja! Tengo que trepar de este lado. Trepar. Trepar. Síguele avanzando. Síguele avanzando, guerra. Sigue. Eso. Aquí. Abajo. Bien. Bien. Perfecto. Ahora... Esto hay que tirarlo. Lo tengo que tirar, ¿no? Vamos. Empújalo. Bien. Hasta abajo. No sé exactamente para qué lo necesito. Supongo que tengo que presionar una placa o algo. ¿O para qué será? A ver. Para el único sitio al que lo puedo empujar es acá. ¡Oh, no! Más bien lo necesito para subir allá. Lo necesito para poder subir por esta pared de aquí. ¿Vamos? Bien. Más trepar. Más trepar. Y más trepar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Izquierda o derecha? ¡Ah! Por acá no puedo ir porque hay una de esas bocas que te tragan. Así que... Pues, ni modo. Será derecha. Avanzaré por aquí. Y creo que es justo este el sitio por el que tenía que venir, ¿eh? ¡Oh! ¿Y tú qué haces aquí, mono? ¡Muere! ¡Eso! ¡Eso! Bien. Dame ira. Dame ira. Bien. Pues, justo aquí es donde tenía que venir porque tengo que lanzarle esta bomba a esa cosa de ahí. ¿Para matarlo? Bueno, para que suelte eso. ¡Oh! Y se abre un nuevo pasadizo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué ingeniosos! ¡Qué ingeniosos que me pongan pasadizo tras pasadizo. A la derecha. ¿Por qué tengo la mira puesta? ¡Quítala! A ver... ¡Ey! ¡Tú! ¿A dónde? ¿Está corriendo de mí? ¿Por qué huyes, mono? ¡Ah! Le fue a hablar a sus amigos, el desgraciado. ¡Ey! ¡Venganse, banda! ¡Ya llegó guerra! ¡Vamos! ¡Me lo reviento a todos! ¿Se dan cuenta el poder que tiene esta arma? ¡Ey! ¡Ey! ¡Síganle! 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 ¡Síganle de violentos! ¡A todos me los reviento por igual! ¡A todos me los voy a reventar por igual! ¡Me da! ¡Me vale un cacahuate! ¡Que estén muertos! ¡Les voy a volver a matar! ¡Ujule! ¡Ya me bajaron vida! Voy a tener que cuidarme a partir de este punto porque... Si me bajan más... Y ya no tengo donde recargar vida. Voy a tener que pelear contra la mamá murciélago utilizando solamente esto. Bajamos. A la guarida de la mami. Si es aquí, ¿ya? Ya se demoró demasiado esto, ¿no? Vean lo que hay ahí. No sé qué sea. Pero yo voy a bajar. Voy a romper esto. Que no sé de quién sea, pero me vale. Yo lo rompo. Lo rompo. Si me dieron vida es por una razón, ¿saben? Me dieron vida por una razón. Y no es una buena razón. No, 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 no. No es una buena razón. Me la dieron. Porque seguramente voy a tener que romper esto. Y esto va a desatar la furia de alguien. O de algo. Oh, ¿qué es eso? ¿Un arma? No me digas que es una nueva arma para mí. ¡Un shuriken ancestral! ¡No lo puedo creer! ¡Ándale! ¡Ja, ja! ¡Qué feliz soy! Logro desbloqueado ladrón elemental. Una hoja arrojadiza de fina forja. Que puede golpear múltiples objetivos. Accede al modo apuntar pulsando RS. Y selecciona hasta cinco objetivos manteniendo pulsado. ¡Wárgame! Manteniendo pulsado eso. Bien. Bien. La arrojo así. Y apunto así. Y así. ¡Oh, eh, eh! ¿Quién está ahí? Ah, con que tú, eh. Con que tú. Pues te mueres. ¡Pues te mueres! ¡Lo puedo recargar! Es algo parecido a lo que hace el hipogrifo, eh. La puedo recargar. Y si se la lanzo, lo mato de uno solo. Bien. Ahora, a estos. Me lo reviento. Me lo reviento. Bien. A los dos. ¡Eso! ¡Qué bonita arma! ¡Qué bonita arma! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Mi nueva adquisición. ¡Muérete, Cosa! ¡Muérete, Cosa! Eso. Bien. Si no funcionó el shuriken, pues tenía que hacerlo de otra manera. ¡Ey! ¿Tú qué quieres, eh? ¿Tú qué quieres? ¿Muere? ¡Muere, muere, muere! Uno, dos, tres. Tres objetivos marcados. Ahora recargamos el arma ahí. ¡Eso! ¡Ve! Y le sigue dando, eh. Se queda como que bugueada la... La cosa esa. Y les mete una tremenda macaniza. ¡Que no saben! No saben ni de dónde. ¡Muere! ¡Ya! Se acabó. ¡Ya! Se acabó. ¡Ya muérete, Cosa! ¡Muere! ¿Puedo lanzar shurikens así rápido nada más? ¿O puedo sobrecargar el arma para que los mate más rápido? Esto se ve peligroso. Se ve que esa cosa explota. Así que lo voy a atacar desde lejos porque si no... Eso. Síguele dando, síguele dando. Síguele dando, síguele dando. No dejes que se te arrime porque si se te arrima, se podría complicar la situación. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bugueado! 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 ¿Va a explotar o qué va a hacer? Vamos, vamos. Lo bugueas y luego le haces así. Y le das también... ¡Uy! No, no, no. Pues no sé qué haga esa cosa, pero yo presiento que si lo mato, va a explotar. No sé, es lo que yo presiento. Lo voy a atacar. ¡Ay, no, no, no! Me envenena. Eso es lo que sucede. Que este mono me envenena, así que no conviene arrimársele demasiado. Así que vamos a sacarle su bolsita de veneno. O arrancarle la cabeza a una de dos. Le arrancamos la cabeza. O le sacamos su bolsita de veneno. ¿Y sigue vivo? Ahí está. Ya se murió. Bien. ¡Qué bueno! Ya era el último, ¿no? ¡Ah! Problema solucionado. Me encargué de todo. Me encargué de todo. Me gusta mi nueva arma. Espero que a ustedes también les guste porque está buenísima. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Y nada más que poder. Regresa a mi cochinada. Bien. Bien hecho. Bien hecho. Ahora, esta cosa me sirve para abrir esas puertas. Si yo le doy, se le quita el seguro. Bien. Problema arreglado. ¿Qué sistema tan sofisticado? ¡Sistema sofisticado! Sofisticado. Atínale a esta cosa. Estuve con la espada entonces. Mais, pues no tienes desecadoras. ¡Sistema!